Ay, así que el Santiago salió empresario. Igual este sí me va a gustar, así nos va a sacar de Reven gratis. Ay, no solo es un súper empresario, sino también es... interesante, independiente, inteligente, increíble. Ay, no, bueno, estaba así. No es neta, no se parece a Claudio ni a Fede ni a ningún hombre que haya conocido, güey. Ahora resulta que tu chavo es la última chela del estadio. Ni siquiera he hablado con él. Mira, ese es tu hombre. Ahí está. ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. Te dije que no te fijaras en esos disques seductores. Me dijo que no andaba con nadie, güey. Ya, 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 ni lo peleen. Me dicele, no tan leguas que es un mujeriego. A ver, te pido otro shot. Otro, por favor, al coraje. Oye, hechas ahora, o sea, no. Guzmán, a ver, espérame. Guzmán, ven acá. Espérame, que no puedo cortar. Para que no me olvides, idiota. ¿Qué? Ahora regreso. Dale, 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 dale. ¿Me puedes explicar qué fue eso? ¿Qué te contestó, Raíl? Mariana es solo una amiga. A mí la que me gusta es otra. No me vuelves a hacer un show como ese. A menos que sea el óptimo. No, no. No, no, no. No, no, no. Tengo que trabajar. Dale, quédate. Oye, ya, suéltame. ¿Qué? Llévatela, llévese en el coche. No, no. Sí, yo le tomo una chela y te traigo. Es que ahora que sabes que el amor no es un misterio, es algo natural. ¿Es en serio? Es la enésima vez, Guzmán. Bueno, no, ya. Sí, Guzmán.